La Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bogotá, pensando en tu comodidad, ha dispuesto nuevas áreas de esparcimiento en la sede principal para que compartas con tus compañeros de estudio y amigos. En la cancha múltiple puedes entrenar y demostrar tus habilidades en baloncesto, fútbol sala o voleibol. Desafía a tus amigos en una competencia de ping pong, planea tu estrategia ganadora y vence a tu oponente en las mesas de ajedrez. Estudia para tus parciales o toma un receso acompañado de un buen libro, en los cómodos pubs que se encuentran en la sala de estar. Si necesitas un equipo de cómputo, puedes acercarte a la sala de sistemas para que investigues o te pongas al día con tus talleres. Aprovecha el espacio que sea dispuesto para el principal alimento de tu bebé en la sala amiga de lactancia materna. Y conoce el nuevo auditorio Paraninfo, el cual cuenta con una capacidad para reunir a 175 personas y fue dotado con moderna tecnología en iluminación administrado por software, luces especiales para escenarios tipo conferencia, muros adecuados para una mejor acústica, alfombra modular, aire acondicionado central, cuatro salidas de emergencia, chapas antipánico, tres pantallas con videoproyectores y una cabina especial de audio y video. En la UCC nos preocupamos por tu bienestar.